En los mostreros días Derramaré de mi espíritu Mostraré las maravillas Abriré los cielos El tiempo ha llegado Jóvenes tendrán misiones Y esta generación Profetizará en amor Sientes fe en ti Sientes fe en ti Milagros, señales Y prodigios verás En el nombre de Jesús Profetizarás Una unción fresca Recibirás Si le pide más Él te dará San vos espíritu 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 Puedes Sentirlo El ejército del cielo Levantándose Levantándose